Oración de la mañana de hoy sábado 26 de febrero del 2022 Padre amadísimo, a ti que gobiernas las alturas y eres poderoso, a ti que eres infinito amor y desbordas ternura paternal. Te bendigo en esta mañana que me has regalado para alabarte con mi vida. Me inunda la felicidad al abrir los ojos y saber que me sigues otorgando el maravilloso regalo de la vida. Me siento plenamente dichoso al despertar y descubrir tu presencia en todo lo que me rodea. Pues te descubro en el rayo de luz que me ilumina. Te siento en el cariño de mi familia. Te siento en la providencia que me bendice. Señor, enséñame a amar como tú nos amas, pues tú te entregas a mí y me haces objeto de tu amor, aunque no lo merezca, pues soy débil y te he fallado. Pero tú nunca me dejas a la deriva. Me tomas en tus brazos y me rescatas de la oscuridad del abismo. Derramas sobre mí tu misericordia y me das la oportunidad de comenzar de nuevo. Siempre estás conmigo, Señor mío. Padre bueno, te ofrezco mi amor, mi esperanza y alegría por el resto de mi vida. Ven, porque clamo tu presencia. Ven, que te necesito. Quiero siempre emprender el día bajo tu presencia y tu protección. Gracias por amarme tal cual como soy, porque sin mirar mi pasado, me das una nueva oportunidad para perdonar, para amar y servir. Te pido que en todas mis obras, me des acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Quiero que todas mis acciones sean una alabanza para ti y que tu voluntad se cumpla en mí. Ilumina mi mente para no equivocarme en cada uno de los pasos que tengo que dar. Quiero que todas las decisiones me lleven por el camino de la santidad. Señor mío, permita que en este día tenga todos mis sentidos atentos para que me permitan descubrir todas las razones por las cuales debo seguir luchando. No permitas que la desesperanza y la angustia me arrebaten la paz y la tranquilidad que solo tú me das. Gracias porque me permites conocer tu amor por medio de tu obra creadora. Por medio del cariño que me regalas en mi familia, por medio de los amigos y compañeros que has puesto en mi camino. Tú, mi Señor, nos haces seres de amor. Esto quiere decir que nos hace sentir amor para que también reconozcamos tu presencia manifestada en los demás. Señor, toda mi confianza está puesta en ti. Esta es la actitud que debo tener durante este día. Estar en total seguridad de que voy a ser lo mejor y que todo estará a mi favor para que salga bien. No tengo miedo porque tú me bendices y me llenas de tu fuerza. Soy yo quien decido cómo vivir mi vida y hoy me propongo que mi actitud sea entusiasta, esperanzadora y decidida. Tengo la certeza de que hoy saldré adelante, no me voy a desesperar por nada. Soy capaz de mantener la calma aunque las cosas no salgan bien en un primer momento. Recuerdo que todo es para mi bien. Te pido que te quedes a mi lado y cuida a cada una de las personas que amo en donde se encuentren. Porque solo tú eres el refugio de nuestras vidas. Inicio con fe este nuevo día. Amén. Realizaré una oración durante el día pidiendo a Dios por todos aquellos que están dedicando su vida para salvar al prójimo. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Salmo 28 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones. Para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.